durante la época de calor la hora de dormir se vuelve complicada ante esta situación hay varias recomendaciones de expertos para dormir de manera fresca como cerrar las cortinas durante el día para no dejar pasar la luz del sol y así mantener la habitación fresca y en caso de que en la noche el aire está más fresco es recomendable abrir las ventanas usar ropa cómoda y ligera así como sábanas y fundas para tener una sensación fresca también se recomienda usar un ventilador o aire acondicionado además de tomar duchas con agua tibia para refrescarse y en caso de tener sed a causa del calor es preferible tener cerca un vaso con agua y